Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar, en este caso por la Liga BBVA y fecha 33. El Getafe frente al Merengue, al Real Madrid, que viene de, ni hablar, de los tres goles que metió Cristiano Ronaldo, enfocado, había dicho que él ganaba el partido, que, bueno, ahí tenés todo lo que dijo, por algo decimos que es el mejor jugador del mundo, no hace falta solamente decirlo, no hay que manifestarlo, hay que ponerlo en la cancha, y el otro día en el Bernabéu, con el Volburgo enfrente, puso lo que tenía que poner en la cancha, y ahí lo tenés clasificado al equipo Merengue, los que a veces me dicen, ¿por qué decís que ese R7 es el mejor jugador del mundo? Bueno, acá lo tienen, acá tienen una prueba fehaciente que nadie puede dudar. Así que, también por eso, quiero mandar un abrazo a Henry Tibia Cuarga, mi amigo, eh, Fútbol Fanático Número 1, que él le quiere mandar a través de este video, un saludo a su novia, que se llama Carla Vela Silva, eh, que ahí me manda la novia de Henry, que se ve que la quiere mucho, y le manda saludos por acá, eh, ella le manda saludos, yo ya que estoy también, le mando un saludo a su novia, Carla Vela Silva, que parece que escucha también los pronósticos, entonces, le mandamos un gran abrazo de gol, que es hincha también de Real, y del CR7, eh, Carla, eh, bueno, seguimos entonces con el discurrir de los partidos, el Getafe viene de perder con el Villarreal 2-0, de perder de visita al Madrigal, de perder en Vallecas 2-0 frente al equipo rayo vallecano, empató un gol con el Ibar, 6-0 perdía con el Barcelona en el Camp Nou, 1-1 empataba con el Sevilla Fútbol Club de local. El equipo Real Madrid, que según tenemos medianamente visto y entendido, jugará la final de la Champions con el Bayern, no voy a decir, pero mi amigo Henry ya sabe lo que yo pienso, ayer se me quedó afuera el Volburgo, pero bueno, el, perdón, el, en forma insólita, no, el, el equipo Dortmund, eh, lo tenía listo el partido, igual, no sé qué pasó ahí, que se cayeron a pedazos, eh. Bueno, el Real Madrid viene de ganarle 3-0, como dijimos, al Volburgo, con los 3 goles de CR7, con esa actuación brillante del mejor jugador del mundo, pasó de fase, 4-0 le ganaba a Leibar, perdía en Alemania 2-0 con el Volburgo por la Champions, 2-1 le ganaba al Barça también con gol de CR7, 4-0 ganaba al Sevilla de local. Los últimos partidos entre sí, por supuesto lo ganó todo el Real Madrid, todos por goleada, 4-1, 7-3, 3-0, 3-0 y 4-1 de local, visitante, no tiene problema. En cuanto al campeonato, ahora se abrió el campeonato, ¿no? Se abrió porque, cuidado que está bajoneado el Barcelona, así que puede llegar a perder puntos, y bueno, está segundo el Atlético de Madrid con 73 y el Real tiene 72. Así que está ahí nomás de que poder tirar el zarpazo el equipo Berengue. Y el Getafe está décimo noveno con 28 unidades apenas. El equipo local va a ir con Guaita, Damián Suárez, Santiago Bergini, Roberto Lago, Daniel Álvaro Pereira, Mesmi Lassen, Juan Rodríguez, Pablo León, Víctor Rodríguez, Pablo Sarabia, Álvaro Vásquez, el equipo Merengue va a ir con Keylor, Navas, Marcelo, Sergio Ramos, Pepi y Carabajal va por el campeonato, pone todo, James Rodríguez, Toni Kroos, Luka Modric, Christian Bale, Karim Benzema y el mejor jugador del mundo, CR7, para ir a la cancha del Getafe y ganarle, ¿no? Entre 3-1 a 4-1, ¿eh? 3-1 a 4-1, yo me incluyo por el 4-1 y CR7 va a marcar uno o dos goles, por lo menos. Así que, bueno, lo que vemos, no se olviden de ayudar a la sustentabilidad del canal, muchos saben lo que tienen que hacer, les hablé por el Facebook personal, el que no sabe cómo colaborar se suma al Facebook personal mío y yo le indico cómo ayudar a la sustentabilidad del canal para seguir teniendo toda la información e incrementarla, ¿no? Que estamos viendo, si todo va como hasta ahora, hay que incrementarla. Bueno, algunos están ayudando, otros veo que no, porque yo los resultados los chequeo, el que no está haciendo lo que le dije, por favor, se ponga las pilas y lo haga. Y el que no, se suma al Facebook personal y ahí se fija, me pregunta. Y con respecto al grupo de Facebook, también está en descripción, el ida y vuelta permanente y toda la información va canalizada por ahí, así que se tienen que sumar ahí. Los espero, enormes gracias, un gran abrazo de gol para todos.